Dejala, 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 dejala que la saque a pasear Sacala a pasear a la ratita, Rocco, dale No, no, dejala, dejala que yo le digo Ahí, dale, llévala a pasear, llévala al sillón, dale Llévala, llévala, Rocco, agarra la correa Dejala, dejala, dejala ¿No vas a dejarla sola? Sí, vamos, dale, vamos con la correa, dale Vamos, vamos afuera a pasear, dale Agarra la correa, Rocco, la correa, vamos No, la correa agarra Ay, no quiere que la pasen Rata Vamos, vamos a pasear, vamos, vamos Vamos a pasear, vamos, vamos No quiere pasear, Rocco No quiere No quiere Bueno, dejala, pobrecita, dejala Salta Buena Bien Vamos a ir